En esta segunda fase de socializaciones, vamos a hacer la puesta en común y conocimiento del borrador del formato único de autorización del despliegue de infraestructura de comunicaciones, de telecomunicaciones. Les damos la bienvenida a todos, muchas gracias por estar aquí. Y los que no me conocen, yo soy Eduardo Osorio Lozano, el director de Industria de las Comunicaciones del MENTIG. Y para nosotros y para el despacho del viceministro, que estamos liderando todo este proceso de socialización. En este camino de 2024, resulta de vital importancia la presencia de todos ustedes para profundizar en el análisis y en la presentación de este decreto. Y, por supuesto, de uno de los elementos más importantes que trae consigo este decreto, que es el formulario único para el despliegue de infraestructura de las telecomunicaciones. Es muy importante aquí la participación de ustedes, de los PRST, de los operadores de telecomunicaciones para alcanzar el objetivo que se busca a través del Gobierno Nacional y del Ministerio de las TIC para lograr mayores oportunidades de desarrollo a través de la conectividad y garantizar, digamos, que se levanten pues todas las barreras que en algún momento se han podido generar para efectos de garantizar una mayor conectividad en el país. Dentro de las estrategias que hemos adelantado a través del Ministerio y con el liderazgo del viceministro jurado para superar estas barreras relacionadas con la disponibilidad de infraestructura, se expidió recientemente, en agosto de este año, el decreto 1031, por medio del cual se reglamenta el procedimiento único para el despliegue de redes e infraestructuras, infraestructura de telecomunicaciones en el país. Con este nuevo régimen se busca promover este despliegue, obviamente respetando pues la autonomía de las regiones, la autonomía territorial, pero obviamente con el concurso muy importante que debemos tener de los distintos entes territoriales. Precisamente el día de ayer tuvimos una primera reunión de socialización con el apoyo de Asocapitales y Asointermedias, una reunión virtual, en la cual tuvimos la oportunidad de hacerles también esta presentación, fue una reunión muy importante en la cual se unieron 88 personas, representantes de los entes territoriales y también del sector. Tengo entendido de acuerdo a la información que me da el ingeniero Alberto, que está acá tomando nota también sobre las preguntas que se pueden formular, que en este momento tenemos también un número mayor a 80 personas conectadas, además de las personas que están aquí de manera presencial. El viceministro, digamos, la forma como vamos a hacer la sesión de ahora, el viceministro va a hacer una presentación con los alcances del decreto y la explicación del formulario público para conocimiento de todos los que están presentes y también los que están de manera virtual, a quienes también damos la bienvenida. Y posteriormente a la presentación del viceministro, vamos a hacer una toma pues de preguntas que tengan ustedes y de todas maneras vamos a dar el correo electrónico que ha aparecido también en la página web del ministerio donde publicamos este formulario único con el decreto, es en correo electrónico proyectos.normativos.dicom.mindic.gov.com. Con comentarios hasta el día 25 de octubre, estaremos recibiendo para efectos de enriquecer este debate con la participación de todos ustedes. Bueno, pues sin más preámbulos, damos la palabra al viceministro Gabriel Jurado, quien va a hacer la presentación. Muchas gracias, vice. Doctor Eduardo, a todo el equipo del Ministerio de las TIC, de la Dirección de Comunicaciones, muchas gracias a todos los que están presentes, Doctor Samuel Alberto, Doctor Samuel, a todos, de verdad que gracias por estar aquí, a los 144 asistentes virtuales, gracias por estar aquí. Bien, como lo decía Eduardo, nosotros hemos venido haciendo este proceso de socialización para incentivar el despliegue de infraestructura, justo porque de alguna manera hemos entendido, y ustedes más que nadie lo tienen claro, que la única forma de poder desarrollar el mundo de conectividad, esa transformación digital que tenemos y que queremos, va a ser a través de la expansión de las redes de telecomunicaciones, y el único mecanismo eficiente que vamos a tener para lograr eso es poder desplegar la infraestructura, y eso no lo vamos a poder lograr si no tenemos realmente un camino amigable para poder desplegar esa infraestructura. Esta es una historia que venimos contando, de hecho, desde el año pasado, cuando los actuales alcaldes aún no eran alcaldes posesionados, eran alcaldes electos, y arrancamos a socializarles todo este proyecto porque de alguna forma esto parte de una orden que nos da la ley del plan de desarrollo, y tal vez lo más importante aquí es la articulación con los alcaldes. Esto no se puede lograr si los alcaldes, que son las autoridades territoriales que manejan la normativa del municipio para el despliegue de la infraestructura, para el establecimiento de normas de urbanismo, no se puede lograr si ellos no están vinculados. Y el año pasado, cuando, no, esto fue este año, cuando empezamos a formular la primera versión de este decreto, a los 1,112 alcaldes del país les mandamos el borrador de decreto, los invitamos a que nos dieran sus comentarios, hemos hecho foros por toda la ciudad, yo justamente el sábado estuve en una sesión de la Federación de Municipios, de FEDMUNICIPIOS, contándoles esto, porque pues básicamente el Ministerio realmente lo que quiere es que todo este despliegue de infraestructura se haga de una manera efectiva, pero también que las autoridades territoriales, en este caso los alcaldes, comprendan que esto ya no es un proyecto, esto es una realidad, y hay que adaptar los marcos municipales a lo que efectivamente se ha establecido, tanto en la Ley del Plan de Desarrollo como en este decreto. Y para arrancar entonces, voy a hablarles de algo que creo que todos ya lo conocen, pero que es bien importante contar acá, y es la expedición de la Ley 2416, porque yo creo, y ahí vale la pena hacer el agradecimiento al senador Alfredo de Luque, que fue un impulsor de esta ley, y es una fortuna que él, como persona que conoce este sector, que estuvo en este sector, o que no se ha ido de este sector, haya impulsado esta norma, porque realmente le dio el lugar justo que requiere el despliegue de la infraestructura. Esta ley de verdad que en hora buena, llega a fortalecer todo este andamiaje jurídico que queremos desarrollar para poder fortalecer este ecosistema de Internet. Esta ley, la 2416, declara de utilidad pública e interés social los proyectos y la ejecución de las obras requeridas para el estudio, el tendido, la construcción, la instalación, la ampliación, la operación y el mantenimiento de las redes para la producción de servicios públicos de telecomunicaciones. Se crea además la servidumbre legal para servicios de telecomunicaciones, y esto la verdad, enhorabuena, porque digamos que le da una vuelta y cierra con provecho de oro algo que ya se había planteado desde la ley 21, ¿cómo se llama? La del año 21, 21, 78, perdón, 21, 08, la que crea, la que establece que el Internet es un servicio público esencial, porque de alguna manera esto lo que hace es entender que para poder contar con servicios de Internet es necesario desplegar redes, y esto es un ejercicio de la verdad que para nosotros fue bien importante y por eso de verdad mis agradecimientos al Congreso y en especial al Senador Alfredo Luque que fue un impulsor de esta ley. Esto además tiene algo que es bien importante y es que se articula con el Código Nacional de Seguridad y Conveniencia Subcibana, porque aquí nos permite el desarrollo de esta ley interponer acciones para restablecer el derecho a la servidumbre, reparación de daños y hasta la imposición de multas y también nos permite ejercer la acción de policía para la protección de inmuebles en donde hay instaladas infraestructuras. Uno pareciera que esto es como una verdadera pero grullo y dice pero esto para qué si esto es apenas esencial, pero no. Hay una situación muy particular y los que son proveedores, ustedes que están en las regiones saben que hay un fenómeno muy particular y es el robo de infraestructura y la gente corta y se lleva las fibras en principio pensando que son alambres de cobre para venderlos por chatarra porque hay toda una mafia en todo este tema de el robo de infraestructura de cobre. Colombia paradójicamente termina sin tener grandes minas de cobre, termina exportando cobre y es en buena parte toda esa infraestructura que se han robado pero hay otro fenómeno que se está dando y es que se roban las fibras para tenderlas en otros sitios. Entonces, esto de alguna forma aunque pareciera que es algo que ya está digamos en el tapete si no está la posibilidad de entrar a hacer acciones legales contra estas personas que de alguna manera están afectando el servicio. El tema de la servidumbre legal es bien importante porque esto establece entonces esa posibilidad de que vía ley podamos imponer la obligación de entrar a ciertas infraestructuras para poder expandir nuestras redes de telecomunicaciones y hay algo que es bien interesante aquí y es el uso de los bienes públicos para el desarrollo de infraestructuras. Esto particularmente abre una posibilidad para todo el desarrollo de lo que es el uso de postería pública, de señales de tránsito, de semáforos ahora que estamos en todo este despliegue de 5G y ahora que estamos hablando del Internet de las cosas pues nada va a ser posible sin esto y por eso aquí nos estamos preparando y la infraestructura pública, edificios públicos nos van a servir para que podamos entonces utilizarlos para colocar antenas, para colocar enlaces, para colocar estaciones y esto de alguna manera le da ese marco legal que antes no teníamos. Pero bien, esto no, no, digamos que no es solamente tener estas herramientas sino que cuando la ley del plan de desarrollo pidió que efectivamente se reglamentara un proyecto, un procedimiento único para el despliegue de infraestructura y telecomunicaciones es porque entendió una queja que todos ustedes venían colocando a lo largo del tiempo y es yo voy a una alcaldía en cualquier lugar del país, no voy a decir nombres para no ser peyorativo, pero pasaba, ustedes lo saben, cada alcaldía tenía su propia jurisprudencia y no es la de la Colombia profunda, no, 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 es la de las grandes ciudades, cada uno tenía su jurisprudencia, entonces a uno se le corría una cosa, a otro se le corría otra, un impuesto, un procedimiento y entonces al final para los operadores eran mil ciento doce diferentes reglamentaciones para instalar una antena en un municipio, pues tiene sentido, entonces lo que la ley nos dice es ustedes señores del Ministerio de las TIC reglamenten un procedimiento único para poder desplegar esa infraestructura y este es el decreto diez treinta y uno, entonces aquí ya muchos de ustedes lo han conocido, lo que se establece es ese procedimiento con dos elementos muy particulares que son que no solamente involucra a todas las autoridades del sector de las TIC, sino que involucra directamente a los mil ciento doce municipios que tiene el país porque ellos son destinatarios de este decreto y ellos deben cumplir y así lo han entendido todos los alcaldes con los que hemos venido hablando de este proceso con, perdón, con los mandatos que están en el decreto. Aplica por supuesto entonces a las entidades territoriales, a ustedes como proveedores de redes y contenido y también para todos los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones. Este decreto entonces tiene tres componentes que son muy, muy particulares y que tienen dos componentes, perdón, y que tienen que ver con las obligaciones que se le establecen tanto a la autoridad territorial como emisora del permiso final como a el solicitante. Para el solicitante pues es obvio que debe cumplir con la normatividad vigente en ese municipio. No es lo mismo instalar una torre de telecomunicaciones en el centro histórico de Cartagena o en el barrio La Candelaria aquí en Bogotá en el centro histórico que instalarla en una nueva urbanización. Son dos elementos diferentes y las normas de urbanismo dan unos tratamientos diferentes que hay que cumplir. aquí por supuesto que hay que suministrar toda la información ahora vamos a recabar un poco sobre esto constituir una póliza de responsabilidad civil y para la entidad territorial por supuesto también cumplir con la normatividad muy importante no pedir requisitos o cargas adicionales a las que ya están establecidas no imponer barreras nosotros estamos haciendo con la comisión de regulación toda una tarea con los alcaldes para poder lograr que todos los municipios en Colombia estén libres de barreras la memoria si no me falla ya vemos estar por el orden de 700 800 municipios nos faltan algo así como 20 capitales de departamento todavía lo cual es crítico porque pues de 32 capitales que solamente 12 estén certificadas es complejo es ejercicio lo estamos haciendo con los alcaldes de las ciudades capitales pero ahí particularmente es donde tenemos un cuello de botella que hay que resolver no exigir subterranización cuando las características de la red no lo permitan y eso digamos que básicamente como dos cosas muy importantes dentro de las obligaciones tanto para el municipio como para los operadores ¿cuáles son las instancias del trámite? pues por supuesto en la entidad territorial que es a donde efectivamente se cursa todo este procedimiento interno para hacer la autorización a cada uno de los despliegues el MINTIC porque por supuesto el Ministerio de las TIC no solamente va a ser el articulador de la plataforma que ahora les voy a contar que ustedes la han visto en el decreto se va a hacer como portal único para la radicación o para la tramitación de estas solicitudes sino que además el MINTIC también pues está articulando todo el tema de uso del espectro radioeléctrico la aeronáutica civil para que cuando sea requerido no todas las instalaciones ustedes lo saben requieren permiso de la aeronáutica civil pero cuando esto nos toque por el tema de permiso de alturas en áreas de conos de aproximación de los aeródromos la aerosilil da un permiso entonces la aerosilil también va a estar articulada e integrada con esto la ANLA y las corporaciones autónomas regionales o las secretarías de ambiente cuando se requiera para un despliegue específico el licenciamiento ambiental que valga la pena decir es excepcional porque en términos generales no se debe digamos que exigir salvo para casos particulares y los curadores nos vamos a la oficina donde existan o las oficinas de planación para temas de licencia de construcción u ocupación del espacio público cuando eso sea requerido aquí hay algo que es bien importante decir y es que no requiere licencia no requiere autorización o permiso de uso de el suelo aquellos elementos de la red de transmisión que no requieran obra civil para soporte como las microceldas o las microceldas si ya hay una postería instalada de un proveedor o de telecomunicaciones o de energía eléctrica en el municipio y sobre esa infraestructura es que se va a construir la nueva red eso no requiere ningún permiso de uso del suelo y pues por supuesto aquí hay que respetar ya particularmente las normas que tanto la ANE como la CRC tienen establecidos tampoco se requiere una licencia urbanística de construcción para torres o otros elementos diferentes a construcciones aquí es bien importante decirlo porque para el despliegue de lo que es la red de 4 y sobre todo las redes de 5G realmente no se requiere un permiso adicional si ya hay una infraestructura construida pues no se requiere ningún permiso adicional y tal vez lo único que hay que tener aquí en cuenta son algunas consideraciones especiales que como lo decía aplica muy particularmente para cierto tipo de infraestructuras y cierto tipo de ciudades que por su tal vez patrimonio arquitectónico tienen algunas exigencias esto es como les decía antes centro histórico aquí en Bogotá pues no puedo colocar una antena en la mitad de un edificio porque hay ahí más restricciones lo mismo pasa en Cartagena y tal vez sea digamos como algunas de las excepciones que hay aquí que tener en cuenta al momento de construir la infraestructura cuál es el flujo del trámite que establece el decreto entonces a partir del 14 de noviembre esto ya en 20 días algunos alcaldes quedaron un poco inquietos cuando les planteaba la fecha yo les decía esto es algo que ya lo venimos socializando lo único es que nos va a cambiar la forma como lo estamos haciendo a partir del 14 de noviembre cualquier proveedor que requiera una infraestructura entonces lo que va a hacer es presentar este formulario único y nosotros lo vamos a tramitar a la autoridad territorial el paso final y el sueño va a ser la plataforma que ahora vamos a hablar de eso pero digamos que ya a partir del 14 de noviembre en los términos que establece el decreto no hay que presentar las solicitudes a las alcaldías sino se presenta a nosotros a través de este formulario único la entidad territorial va a tener 10 días de examen de forma mirar que se cumplen los requisitos si la solicitud está completa entonces la autoridad municipal el municipio va a tener un mes para emitir ese permiso si no lo emite dentro del mes aquí en virtud de lo que establece el decreto va a operar el silencio administrativo positivo que quiere decir que se entiende que el silencio de la autoridad municipal con relación a la solicitud de uso para el despliegue de esa infraestructura en su territorio no lo contestó en ese mes se entiende que está autorizado ese despliegue eso es bien importante porque entonces coloca unos términos que son perentorios y que en caso de no subcumplirse se entiende los que son abogados comprenden bien esto y es que se entiende que la administración está dando un sí a ese permiso si la solicitud es incompleta entonces la entidad territorial requerirá solicitante dentro de los 10 días siguientes a la a la presentación de la solicitud para que en un término máximo de un mes complete o complemente la información que hace falta y si eso no se completa entonces se entenderá desistida la solicitud salvo que el proveedor de redes y servicios solicite ampliación de un término por alguna consideración particular aquí es bien importante decirles que todos estos términos y estos trámites están sujetos por supuesto a las normas de impugnación y de aclaración que se establecen en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo el CEPACA y también estas normas aplican no solamente para el despliegue de la infraestructura nueva sino también para el despliegue de la regularización de infraestructuras que están instaladas y que no cuentan con ningún tipo de permiso bueno si se corrige lo que les decía están sin ese administrativo si no se corrige se entenderá entonces desistida la solicitud bueno el decreto como ustedes lo han podido ver quienes lo han podido leer en la página del ministerio establece unos plazos para la adopción tanto del formulario único como del portal único para el formulario único estableció tres meses y por eso es que a partir del 14 de noviembre los despliegues de infraestructura han de hacerse a través de este formulario único que es el que hasta el próximo viernes vamos a recibir comentarios observaciones sugerencias para que podamos de verdad todos tener completa la visión de este formulario para nosotros es muy importante contar ustedes que han sufrido y lo digo en buen término han sufrido toda esta tramitomanía de estos procedimientos pues nos ayuden a construir un formulario que realmente recoja todas las instancias y procedimientos para el trámite de este dependicio de despliegue de infraestructura el decreto también establece que a partir de los 18 meses esto es febrero del año 2026 ya estos trámites hay que hacerlos de manera electrónica y hoy es obvio porque no podría ser este ministerio el ministerio de las TIC el ministerio que le está apostando a la transformación del país un ministerio que vuelva al papel pues aquí lo que vamos a hacer y que ya lo estamos trabajando ya les voy a mostrar los tiempos es un un portal una plataforma en la web a donde se va a cargar toda la información para que a partir de esa de esa plataforma se hagan los y las interfaces y los enlaces con las autoridades municipales aplicando los mismos tiempos por supuesto pero facilitando básicamente el procedimiento de una manera mucho más expedita y finalmente el decreto establece un plazo de 12 meses que si la memoria no me falla se van a vencer estos 12 meses se vencen en agosto tal vez agosto del año 2025 para que todos los proveedores de redes y servicios que por alguna razón tienen una infraestructura que está sin permiso que la a noviembre que gracias por la así porque son a partir de los tres meses no las expediciones noviembre 25 para que todas esas infraestructuras que por alguna razón instalaron por esa necesidad veloz de darle servicio a nuestra gente los podamos entonces regularizar para que efectivamente todos estemos en las instalaciones de nuestra infraestructura dentro del marco de la institucionalidad bueno miremos qué es lo que tiene este formato único del procedimiento de la infraestructura primero nosotros hicimos una publicación de lo que recogiendo la experiencia que ustedes han tenido de lo que las autoridades municipales exigen debe contener el formulario y ahí básicamente como lo dijimos en la publicación nosotros vamos a recibir en este correo todas las observaciones pero sobre todo todas las sugerencias que ustedes tengan para que podamos de verdad hacer un formato que nos deje tranquilos a todos y esta invitación también se la he hecho a los alcaldes yo les decía a los alcaldes el sábado en la reunión que tuve con Fede en municipios mírenlo con su gente y díganos si algo nos falta podemos haber obviado algún tipo de cosas mírenlo y sugiéranos cambios o sugiéranos modificaciones ya esto lo hemos visto con algunas alcaldías de grandes ciudades y de pequeñas ciudades pero la idea es que todos los 1.112 alcaldías municipales puedan revisar esto y lo podamos también nutrir con sus aportes que como les decía el plazo vence este viernes 25 de octubre porque realmente ya tenemos que adoptarlo para que pueda entrar en funcionamiento a partir del 14 de noviembre es decir en menos de tres semanas que debe tener ese formulario esto es muy sencillo información de la entidad territorial a la que se presenta la solicitud esto es el municipio a donde vamos la información del solicitante es decir el proveedor de redes que está haciendo la solicitud la información general de la solicitud en particular la localización de la infraestructura el punto geográfico en las condiciones que están establecidas allí en el formato que documentos hay que integrar a la solicitud tal como le dispone el decreto el los documentos ya lo voy a mirar deben que deben estar anexos a esta solicitud son uno la póliza de responsabilidad civil extra contractual está definida en los términos del decreto la autorización del propietario o poseedor o del representante de la propiedad horizontal cuando se trate de alguna manera de instalar por ejemplo una torre en la terraza de un edificio de propiedad horizontal la dirección del predio con la identificación de las coordenadas geográficas esto básicamente es en el lenguaje magnansilgas ya esto está estandarizado la autorización de altura e infraestructura cuando ese permiso requiera una instalación de una infraestructura que altere la o que más que altere que se encaje en las exigencias que tiene la aeronáutica civil para efectos de instalación de estas infraestructuras en codos de aproximación la propuesta técnica descriptiva de la instalación el estudio de suelo y diseño estructural la acreditación de cumplimiento de la norma en las zonas de patrimonio cultural como lo hablábamos antes protección ambiental o edificaciones o espacio público se armoniza este decreto con lo que les hablaba al principio de la ley 1024 para la autorización del propietario o el proposedor o el representante de una propiedad horizontal y aquí lo que se puede anexar o un contrato vigente de servidumbre o en su defecto la sentencia ejecutoriada que graba a un predio con servidumbre legal quiere decir ello que si yo por alguna razón no obtuve el permiso del propietario pero en virtud de la ley 2416 obtuve una sentencia judicial que ordena la servidumbre esa representará esta autorización y esto también aplica para los procesos de formalización de infraestructura de telecomunicaciones es decir si yo tengo una torre instalada en algún lugar y por alguna razón la la instalé sin permiso o sin de la autoridad municipal pero ahora el propietario quiere tirarse las de vivo y quiere cobrarme el oro y el moro para poder regularizar esa instalación yo puedo en virtud de la ley iniciar un proceso de servidumbre y esa sentencia será básicamente la que reemplace esa autorización bueno este es el sueño el portal único el sueño porque esto nos va a permitir de verdad entrar a ese mundo en donde para proteger la amazonía de la depredación y deforestación y eliminar el papel en nuestros trámites lo vamos a hacer dando ejemplo a las demás entidades públicas a través de un portal único entonces pues aquí están los tiempos el 14 de agosto expedimos el decreto ya nosotros hicimos requerimientos a la oficina de TI y básicamente ellos lo que están haciendo es estudiar todas las posibilidades de desarrollo para esta para esta plataforma básicamente a partir del 14 de noviembre vamos a empezar un trabajo de asistencia a las entidades territoriales y también con ustedes para que podamos también hacer esa interacción de lo que se requiere como elementos que deben tener ese portal el formulario único nos va a ayudar porque con el formulario y con las observaciones que ustedes nos presentan hasta este viernes vamos a entender qué nos hace falta y justamente eso que identifiquemos es lo que vamos a colocar como o a tener como insumos para el desarrollo del portal nosotros vamos a listar desde la época desde el 14 de noviembre hasta diciembre del año entrante todos los requerimientos técnicos y específicos para desarrollar este portal este portal es nuevo no hay nada entonces nos toca prácticamente arrancar de cero y arrancando de cero la ventaja que tiene es que lo podemos diseñar para que sea funcional para que nos sirva a todos y aquí entonces digamos que tenemos tres aristas importantes uno ustedes que son los destinatarios son los clientes de este portal por excelencia porque son los que van a van a hacer el uso por excelencia de ese portal y hay todas las observaciones que ustedes hagan y que nos ayuden a construir un portal de verdad interactivo que permita rapidez y solidez pues nos va a ayudar dos las entidades territoriales porque las entidades territoriales también van a tener que hacer algunos desarrollos en sus interfaces de comunicación interna voy a irme ahora así como lo sugería el doctor Samuel a la ciudad de Bogotá la ciudad de Bogotá ya tuvo reuniones con nosotros porque en la ciudad de Bogotá hay muchas autoridades que tienen que ver con expedición de un permiso entonces está patrimonio cultural está la secretaría de planeación está la secretaría de hábitat y entonces hay una cantidad de autoridades al interior del distrito que mueven todo el tema de un permiso y lo que hicimos fue llegar a un acuerdo la alcaldía dijo ok mi interlocutor mi puerta de entrada va a ser la secretaría de hábitat este trabajo nos toca hacerlo con todas las alcaldías porque tiene que haber una autoridad no nos podemos colocar a escribir a todas las autoridades internas de la alcaldía para que resuelvan tiene que haber un responsable y eso está así definido y ya lo hemos venido digamos que trabajando con sobre todo las alcaldías de las ciudades grandes que es donde hay digamos esta situación en las alcaldías de los municipios pequeños pues sencillamente es la oficina de planeación la que recibe esto y tramita pues todos los espacios la idea es que durante todo este año nosotros hagamos la propuesta de lo que va a ser este portal podamos construirlo podamos hacerle pruebas podamos hacerle interfaces simulaciones en tiempo real y que realmente esto nos funcione y la idea es que a partir del 14 de febrero del año 2026 nosotros tengamos ya el portal en funcionamiento al que vale la pena decir los tiempos que están en el decreto les van a aplicar el hecho de que yo radique mi solicitud a partir de un portal y que se demore en la autoridad más de un mes no significa que porque está en el portal no tengo el derecho al silencio administrativo positivo aquí los términos del decreto se mantienen para la temporalidad del formato que estamos diseñando como para ese mundo de plataforma que va a ser a partir de febrero del 2026 esos términos legales que trae se paga todos se mantienen y al final la idea es que desde febrero del año 2026 ustedes puedan estar tramitando de una manera rápida esperita sin intermediarios sin tramitadores sin nada de esas cosas que a veces nos tocan en algunos sitios del país de manera rápida y efectiva todos los permisos para el despliegue de infraestructura esa es la única forma como vamos a lograr que esto realmente facilite la vía de los operadores y dé una total transparencia también a las autoridades municipales para la instalación y para el despliegue de esta infraestructura porque como lo hemos dicho en todas estas charlas que hemos tenido todos estos dos días la única forma y es que en eso es chévere insistir porque la única forma y se ríe siempre lo digo pero la única forma que nosotros vamos a lograr cambiar la historia de pobreza de la gente es a través de la educación que les brinde posibilidad de nuevos saberes y emprendimiento y la manera es a través de las redes de telecomunicación no hay otro camino y es 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 precisamente ese propósito holístico de conectar a todos los colombianos el que nos llevó a que estableciéramos este procedimiento que sé que para todos ustedes va a ser de gran utilidad entonces vamos a abrir una una sesión de de preguntas para que podamos resolverlas rápidamente las que no las resolveremos las respuestas que vamos a dar en el 25 pero la invitación es a que participemos de verdad de manera activa en la construcción tanto de este formulario como en la construcción de la plataforma no podemos tener ese mundo soñado transformado digitalmente sin el apoyo de ustedes así que bienvenidos y muchas gracias ministerio TIC ministerio TIC no es te te Gracias por ver el video.